¡Tardes de Buena Vibra! ¡Tardes de Muy Buena Vibra! Hola, Carito. Hola, Pollito. Me encanta saludarte. ¿Tú los domingos tratas de almorzar antes de la 1 de la tarde o por ahí a las 4? Yo soy psicorrígida con los horarios. Entonces, yo trato de almorzar tipo 12 y media, 1 de la tarde. No sirvo para almorzar tarde ni tampoco muy temprano. Entonces, siempre horarios fijos. Así sea domingo. ¿Y tú? No, yo desayuno tarde los domingos. En consecuencia, almuerzo tarde. O sea, 3, 4 de la tarde sin problema. Obviamente, si desayunar a las 6 de la mañana sería diferente. Pero no es así. No pasa los domingos. Caron, mira que yo tenía un tema de chantaje emocional que me estaba acordando. No, chantaje emocional o hermanístico. Y es que cuando yo tenía como 6 o 7 años, a mí me daba miedo dormir solo. Y mi hermana... Chóquelas. Mi hermana era... Pero dormido si duró hasta los 20. Claro, y mi hermana... No, sí, y a veces lo busco de argumento. Pero mi hermana tiene una costumbre. Mi hermana me lleva 8 años. Entonces, mi hermana por ahí a las 6 de la tarde cogía y me leía un capítulo del apocalipsis. Y me decía, bueno, a dormir. Y entonces, claro, después de que me daba el apocalipsis, yo quedaba como... ¿Cómo se quedaba dormir? Entonces, me decía, bueno, no vas a acostarse conmigo, pero me tiene que tender la cama 8 días. Y claro, era un chantaje, pues, absurdo. Claro, absurdo. Entonces, lo que yo me sé del apocalipsis, me lo sé gracias a que mi hermana me evangelizaba con el apocalipsis. ¿Tú crees en el apocalipsis? Me han leído varios apartes. He leído, pero entonces prefiero como dejarlo a un lado porque la verdad se me da como miedo. Pero tú crees. O sea, por ejemplo, que dicen que... Sí, yo sí creo. Vendrán 7 trompetas. No, mi amor, todo lo que dice en la Biblia, por ahí dicen, eso está escrito, eso va a pasar, eso se va a hacer. Pero ¿no te parece que, con todo respeto, se sale de sentido que aparezcan en el cielo 7 caballeros tocando 7 trompetas? Pues es que son metáforas, ¿no? No, por qué pregunto. Como están en el apocalipsis. No, como están en el apocalipsis, no. Entonces, ¿cómo crees tú? No va a pasar como están en el apocalipsis. Yo siento que uno requiere como de mucha sabiduría y de discernimiento y de entendimiento, obviamente, para aprender a diferenciar como esas cosas, ¿no? Y aprender a entender qué es lo que realmente va a pasar. Que las plagas, entonces, por ejemplo, la plaga puede ser la pandemia. Sí. El COVID-19. No sé, que vamos a morir todos quemados. Puede ser una guerra, por ejemplo. Una guerra mundial, una guerra atómica. Ese tipo de cosas, o sea, yo creo en eso. Ah, pero ¿cómo está en el apocalipsis? No, ¿cómo está así escrito tal cual? No, yo siento que uno tiene que saber entender esas cosas. O sea, que los mandamientos también son una analogía. No, los mandamientos sí son tal cual. O sea, no se meta con el otro, ya, punto. Usted no se puede meter con... Si usted tiene un amigo y su amigo tiene novia o tiene esposo o tiene arrocito en bajo, no se meta con esa persona. Ay, qué triste. ¿Cómo así que qué triste? No, pues, porque triste que el apocalipsis sí es una metáfora y los diez mandamientos no. Ah, no, los diez mandamientos lo explicaron muy bien. Ahí está, entonces. Cosas de chicas. Ay, nos varamos. Quiero papeleta y gira en la que perda empuja. Amiga versus mejor amiga con carro nuevo. Amiga. Ay, amigas, que ya me muero para quedar en mi carro. Ay, no, me costó tanto, tanto, tanto. ¡Tarán! Sí, está lindo. Te felicito. Rojo, yo le hubiera comprado negro. Amiga, yo le tengo el carro. Uy, creí que no le iba a tener, me costó tantísimo, pero al fin. Míralo, está ahí. Alí, ya llegó el carro nuevo. ¿Usted qué está haciendo y metida si ni sabe manejar? Bueno, ángale. Amiga. ¿Puedo poner música? Sí, amiga, sí, pon lo que tú quieras. ¿Cómo qué género? ¿Cómo? Que el que más te guste, no te preocupes. Mejor amiga. Alí, ¿qué es esa porquería? Eso no es lo que yo le he enseñado. ¡Mira, póngase este tema! Amiga. Ay, nos varamos. Tranquila. Si quieres, yo me bajo acá, cojo uno, ¿eh? Y tú me dices cuando llegues hasta acá. Chao, amiga. Mejor amiga. Nos varamos. ¿A lo bien? Sí. ¿Piedra, papel o tijera y la pecera de empujo? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay! Le tocó, Alí, le tocó. Bájese, bájese. Y uno maneja normal cuando empuja. Gánate un Hyundai y HB20 escuchando Vibra. Carito, tengo preguntas para los que están conectados con estas tardes de Buena Vibra. Y es que yo he escuchado en Candela, en el 101.9, he escuchado algo que se llama La Bomba Candela. La Bomba Candela es un concurso maravilloso que tenemos en nuestro mejor programa de la radio colombiana, William Binasco Show. Desde las cinco y media de la mañana. Desde las cinco y media de la mañana, con buenas noticias, con información, con humor, imitaciones de todo. Y allí los oyentes pueden llamar o comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, nuestra línea telefónica y concursan a La Bomba Candela. Entre más soplen, es decir, cada vez que quieran más plata, en vez de soplar, tienen que decir Candela. Candela. Y entonces va subiendo cinco mil, diez mil. Pero con el ruido que se revienta. Tienes que decir Candela, Candela, Candela. Y en el momento en que quieras parar, tienes que decir solo éxitos. Solo éxitos. Vamos a hacer la tarea, ¿listo? A ver, cinco mil. Candela. Diez mil. Candela. Quince mil. Candela. Veinte mil. Candela. Veinticinco mil. Treinta mil. Candela. Treinta y cinco mil. Setenta mil. Ochenta mil. Noventa mil. Candela. Ay, cien mil. Candela. Ciento un mil. Candela. Un millón de pesos. Candela. No, pero diga solo éxitos. Ah, solo éxitos. Y si quiero más plata. No, ah, bueno, pero. O sea, si me revienta. Diez millones, diez millones. ¿No me llevo nada? Ah, pero se me iba. No, claro. Yo la embarré, tenía que reventarla. Ah, sí, es el problema. Es que yo con las ganas de regalarle plata. No es que no es mía. Mejor pendientes de Candela para que jueguen con la bomba Candela. Es importante. Hoy que estamos hablando del fin del mundo. Y si es verdad lo de la Biblia y todo este cuento. Yo me acuerdo de algo. Voy a contar algo de mi pasado. Yo, en el año noventa y seis, era un chiquillo. Y en el noventa y seis. Venga, ¿cuántos años tenía? ¿En el noventa y seis? Sí. ¿Poquitos? Sí, sí, sí. Es que no me acuerdo cuántos tenía. Pero a algo le decimos pollo, ¿no? Pero en el noventa y seis, yo me... Ah, no, mentira, noventa y seis. No, mentira. Como en, bueno, si en el noventa y seis ya. Yo era acólito. Ah, ok. Yo era acólito. Ah. Y yo no sé si tú recuerdas que en el año noventa y seis hubo una vaina colectiva que empezaron a bautizar a los niños en manada porque decían que en el año noventa y seis, en el mes seis, el día seis, se iba a acabar el mundo. No, yo... Y entonces, tú buscas en Google, la gente empezó a bautizar a los niños, o sea, pero... ¿Con afán? Nada. Yo me acuerdo que los bautizos por lo general eran los domingos y fechas especiales y la gente empezó a... Lunes, las penesgoles. Peor. Las iglesias los copiaron y empezaron a bautizar niños entre semana. ¿En serio? Y era una fila. Averíguate lo verá. Año noventa y seis, mes seis, día seis, y empezaron a bautizar a los niños en manada porque iba a nacer el anticristo y... Claro, no, y que se acabara el mundo y el niño no estuviese bautizado. Y luego pasó en el noventa y nueve, que porque supuestamente el noventa y nueve invertido era seis, 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 entonces iba a acabar el mundo el seis y luego... Y ese no deberíamos nombrar genuino. Y luego nació el dos mil doce y entonces en el dos mil doce era una película que se llama dos mil doce, que es el fin del mundo. Dos mil doce, supuestamente se acababa el treinta y uno de diciembre del dos mil doce. Claro. No, en el dos mil, ¿te acuerdas? Y en ese juego han estado. En ese sí me acuerdo. Claro, que están en el juego, entonces que se acaba el mundo y entonces que van a sobrevivir. Y entonces supuestamente, por ejemplo, bueno, sí es verdad porque sí lo he visto, que por ejemplo en países como Holanda están creando como unas semillas para que cuando venga un meteorito o haya una guerra, entonces puedan sobrevivir las personas más o menos diez años, mientras que se descontamina el mundo. Pero dice que incómodo porque entonces no todos vamos a poder sobrevivir a ese cataclisma que va a haber. ¿Pero uno se tiene que comer la semilla? ¿O comer la cosa ahí? Ya están cultivando las semillas como cincuenta metros bajo tierra para que la gente viva allá y tú puedas alimentarte. Ah, vea, pues no, yo no sabía. Pero no todos seremos afortunados. Oiga, pero sé como que le gusta mucho ese tema, ¿no? ¿Cómo? Yo sí me acuerdo que en el 2000 había, pues en el año 99, 1999, todo el mundo empezó a decir, a especular que el 31 de diciembre a las 12 de la noche se iba a acabar el mundo porque iba a empezar pues otra, obviamente, otra década. Sí, que se iba a lo que dicen los computadores y el Y2K y todo eso. Sí, exacto. Pero bueno, finalmente no pasó nada. Yo la verdad no creo mucho en eso. No pasó nada. Lo único que me faltó es pararme en las pestañas. Pues cuando yo me refería a que estaba dispuesto a cualquier cosa, me refería a pues a todo menos esto. Francamente, excitado no es todo. O sea, esto, esto, no, no. Oye, pero de verdad, es que me pica la nariz, pero es que no alcanzo. El macho, en su afán de impresionar a su pareja, a veces omite pedir las explicaciones de algunos detalles. Esto es, rompiendo el código de los machos. Seguimos en estas tardes de buena vibra. Ay, claro, una invitación importante. Ustedes se pueden inscribir en vibra.co para participar por un Hyundai HB20S cero kilómetros que estamos entregando en vibra. ¿En serio? Ay, ¿cuándo lo entregan? ¿Qué hay que hacer? Lo vamos a entregar en octubre. Ok. ¿Qué hay que hacer? Estar pendientes de vibra, pero inscribirse primero en vibra.co. Y ahí encuentran todo. ¿Listo? Y estar pendientes de vibra. Sí, está interesante. Vale, entrar a la página de vibra. Está interesante para que ustedes participen. Hoy estamos hablando del fin del mundo. Mucho. Carito, tú tienes en el radar, supongamos, que llegó el fin del mundo. O sea, que uno ya sabe que esto se acabó. Ah, tú me deías una cosa. Y es, ¿qué quisieras hacer cuando sabes que se va a acabar el mundo? Yo, ¿qué quisiera hacer? Estar con mi hijo, escuchar rock. A mí me fascina el rock en español. Sí. Eso, quisiera. Eso, simplemente estar con él. Hablando, escuchando música. Eso. ¿Y tú? Yo creo que. ¿Qué quisieras hacer primero? Pasándola rico. Pues, ¿pero qué? Yo sé, pasándola rico. No, ay, no, quiero pasarla mal. No. ¿Pero qué es pasarla rico? O sea, como escuchando música. ¿Qué clase de música? Tomando cócteles. ¿Usted toma o se volvió borracho ahora? Como, por ejemplo, música electrónica. Tomándome cócteles. ¿Qué? Y haciendo el amor. Ese pucho es todo, es una nueva versión. O sea, después de viejo. No, pero. Si a usted ahora le gusta la música electrónica. ¿A usted no le gusta la música electrónica? A usted no le gusta la música electrónica. No, papito, mi amor. Ay, papi, ¿no? Ay, mamita. A usted no le ha gustado tomar. Nunca se tomaba nada con uno, en serio. A mí siempre me ha gustado tomar. No, no. ¿Usted no le pide tomar? Es otra cosa. No, que ahorita esté tomando cócteles después de que se hizo el curso de coctelería. Siempre, siempre me ha gustado tomar. Bueno, está bien. Y hacer el amor. A usted no le gusta hacer el amor. No, mi amor, ahí sí no me meto porque no sé, no tengo ni la menor idea. Pero a mí me parecería que ese era un bonito final. ¿Hacer el amor? Sí. Sí. Sí, rico. Pero no, pues, sí, hacer el amor, delicioso. O sea, sí, me encanta. Pero, pues, se va a acabar el mundo. ¿Por eso? Se va a acabar el mundo. Busca a su papá, a su mamá, a un hijo. Pero se va a acabar el mundo y uno quedase llorando. No, sí, pues, respetable. No, con mi hijo, con mi hijo. Pero si mi hijo, por ejemplo, está grande y ya tiene su novia, entonces, pues, que mi hijo esté ahí feliz con la novia, porque me imagino que va a escoger a la novia. ¿Y tú? Y yo, pues, me escojo también al novio. Ah, bueno. Y entonces, ahí sí, tilinguis, tinguis. Bueno, a mí eso me parecería un final chévere. Un final feliz. Bueno, porque le dije, no, yo iría a buscar a mi abuelito. Yo iría con mis amigos, yo no sé qué, no, yo. Y si en última no puedo así, preferiría, entonces, solo y borracho. ¿Y borracho? Pues, porque borracho no se siente el golpe. Pero, ¿sabe qué es una buena idea, cierto? No, no, borracho no se siente el golpe. Tomadito. O sea, si es un meteorito, no. ¡Ahí viene! Listo. Pero... Sí, buena idea. ¿Sobrio o no? Porque es que sobrio sí estaría asustado. ¿Y usted, con qué se emborracharía? ¿Con qué? Con que licor. Rona, guardiente, cerveza, whisky. O con vodka o con mezcal. Ok. Sí. Uy, así, y cuando venga, fondo blanco. O sea, que cuando venga me coja como... No, yo sí la hago con cervecita. O si no hay cerveza, vodka. No, cerveza. Es lo único que me gusta. Pero la cerveza rica para la sed, ¿qué tal empiezo a hacer ese calor? ¿Sabe que ahí en la Biblia dice que eso va a ser caliente la cosa? No va a ver tan fría. Entonces toca algo que me quite la sed. Y de pronto, ah, de pronto es que me acompañará mi perrito. Sí. Mientras hago el amor. Ah, yo pensé que me iba a decidir mi perrito. Es bueno el perrito. Mira, mira, miremos perritos con Candela. Estoy en adopción. Soy Cora y soy la nueva invitada de Peluditos Candela. Hoy llevé a mis cuidadores a un lugar súper cool. Katia es un lugar en Chapinero en donde la pasamos genial. Todo estaba decorado con gatitos y perritos. Me tomé todo el agua que tenían porque caminar bajo el sol es extenuante. Mis cuidadores comieron delicioso y a mí me dejaron sentar en la mesa y después me trajeron un helado de hígado que estaba increíble. Tenía unos collares tejidos por los indígenas Wayu que me hacían ver mega linda. Y mi cuidadora se antojó de uno y pues hicimos match. Mientras decidíamos cuál llevarnos, mis cuidadores pidieron un cafecito hecho por diferentes métodos de filtración. Y aunque yo no podía probarlos, les aseguro que olía riquísimo. Katia tiene unos accesorios y una atención increíble. Y si tú también quieres hacer match con tu mascota, este es el lugar perfecto. Y si aún no tienes mascota, recuerda que en la Fundación Manada de Mónica somos muchos los que esperamos una familia amorosa. Seguimos en estas tardes de Buena Vibra. Y hoy que estamos reflexionando sobre el fin del mundo, lo que cada uno piensa que es el fin del mundo. Carito, si a ti te pasan con más tiempo, te dicen en un mes. No, no. O sea, hoy yo te digo, Carito, en un mes se va a acabar el mundo. Independiente de cómo se vaya a acabar, pero hasta el mes ya esto caducó. ¿Tú qué haces a partir de hoy? No, yo creo que yo a los 15 días ya no existo de la ansiedad. ¿De verdad? Porque para rematar, yo soy bien ansiosa. Entonces yo empiezo a no dormir bien. Pensando en que se va a acabar. Yo qué voy a hacer, Dios mío. Pero bueno. Sí. En el hipotético caso. ¿Qué tengo? No, pero es que uno, o sea, no hay posibilidad que uno viva. No, no, no. En un mes se acabó esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haces durante ese mes? O sea, tienes... Duermo. ¿Duermes? O sea, como soy ansiosa... ¿Vas a morir y te pones a dormir? No, porque no. Yo realmente siento que toda la vida es madrugada. O sea, toda la vida es madrugada. ¿Vas a dormir en realidad? No, pero duermo. Es decir, despertarme... Déjenme terminar. No, no, no. Ya, ya, ya. O sea, despertarme cuando mi cabecita, cuando mis ojitos quieran. Y no con el despertador. O sea, como que aprovecharía esos tres meses. Si sobre esa necesidad ni podrías dormir. O sea, si no puedo dormir, pero lo que pueda dormir, como que me despierto sola. O sea, no, que tuvo que llegar al trabajo, que claro que es mi pasión trabajar y todo eso. Pero como que es esa necesidad de poder dormir y descansar. O sea, si me va a coger el fin del mundo, que me coja descansado. Pero no es un sábado, un domingo. ¿A usted le gustaría que lo cojan descansado o que lo cojan cansado? Yo ya me da igual. No, pero que lo cojan a uno descansado, no. ¿Pero para qué? Entonces dormiría mucho. ¿Usted qué haría? Pero respete, me quiero dormir, ole. No, es que cada vez vas a perder el tiempo. No, 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 dormir, es decir, ustedes me entienden, ¿cierto? O sea, despertarme cuando yo quiera y no con un despertador. Es que yo entre semana me despierto con un despertador para ir a Candela. Los fines de semana para llevar a mi hijo a sus cursos. Ah, no, no, es una vida muy dura. Entonces, claro, no es dura mi vida, es deliciosa, es hermosa. Claro que sí, porque no puedes hacer perezo un domingo, un sábado, eso es duro. No, porque pues tengo un hijo y también hay que dedicarles tiempo. No, no es un... Bueno, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? O sea, no nos enfoquemos, van, te encargo. Yo creo que lo primero que hago es renunciar. Por eso, entonces. A todo. A todo. Pero ¿a ti no te apasiona tu trabajo? Sí, pero tengo un mes. O sea, tengo un mes. Sí, 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 no. Tengo un mes. Yo también, por eso. Y claro, yo adoro mi trabajo, pero pues adoro más. ¿Descansarías? Adoro, no. ¿No? ¿Qué es descansar? O sea, no... Para mí descansar es despertarme sin despertarme. No, yo quería, por ejemplo, para mí descansar es ir un martes a la playa. Porque uno por un martes a la playa de marzo, de febrero, o sea, yo haría cosas que uno... Sí, también me iría para la playa. ¿Qué no haría en tres semanas? Me iría para un sitio. Yo soy muy de clima templado. ¿Sí? Entonces, me iría a una ciudad así, templadita, clima rico, que uno no sienta de verdad casi ni el cuerpo, pues. Yo renunciaría. Sí. Me gastaría toda la plata que tengo. Ay, ¿qué haremos con el millón? ¿Cuánto se gastaría? Ay, Dios mío. No. No, 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 no. Vendo las propiedades, los carros. Se hace la venda que nadie me va a comprar. Si tengo un carro, nadie me lo va a comprar. Porque ¿para qué me compran un carro si se va a acabar el mundo en un mes? Entonces, me toca con la plata que tengo, o sea, 100 mil pesos, 200 mil pesos, pues me toca gastar. Es que tú siempre gastas pensando en el siguiente mes. Sí, sí, sí. Entonces, yo gastaría. ¿Y qué tal que no se acabe el mundo? No, ya me aseguraron que se va a acabar. Si no, me tienen que responder. Por eso es que uno lo tiene que asegurar, ¿sí o no? Yo quería también ir a un parque de diversiones. También, sí. ¿Cierto que sí? Pasar la rica. O sea, me parecería algo que alguien diga, ay, no, no, me tiro de ahí porque de pronto me muero. No, ya no, yo soy de esas. ¿Qué más? Yo soy de las que yo no me lanzo. ¿Y qué tal que me pase algo en mi chinito? No, entonces ahora sí, no, pues me lancé. ¿Ha sido un parque de diversiones? Sí. ¿Y cómo te fue? Manu, usted viera, una cosa pero saborosa, ¿oyó? Además que fui con el marido. Vea, ahí está Grisalda. E Isidro, vea, no se meta conmigo porque vea, le puedo estar poniendo la mano donde su mamá le puso la mano. ¿Qué es usted? ¿Qué hizo con mi amiga? Ay, no, venga, yo no le puedo decir al señor que me baje. Ay, no, Grisalda. Venga, que si me puedes bajar, por favor. Dios mío, yo nunca había estado tan atas. ¡Ay, mi chaco! Póngale cuidado, mamita, que la familia Candela me recomendó un lugar. Vuelo, bonito y... Sí, señora, la traje nada más y nada menos que... A salir de marito, de bonita. Y la voy a bajar sabroso porque aquí hay juego, hay tragazón. Camine de muestro. Ay, Manu, usted no me trajo a ver el cantante. Manu, usted me trajo a la montaña rusa. Ay, pero usted parece una niña. Ay, no, deje de ser tan loca, suélteme. Es que casi me muero. Vea, vamos para allá, vea, mamita. ¿Cómo es que se llama eso? Pues ahí dice que la casa del terror. O sea, soroca, esa es la rueda de la fortuna. Tomémonos una selfie acá, dándonos como un pico. Subámonos ahí al jumping ese, el jumping. ¿Cómo así? Súbase usted, ¿qué es el Hernando de Jardín Pequeño? Yo no me voy a subir a eso. Sí, con grisalda. Usted es que es bien idiota. Ella no es así, ella es tierna en realidad. Qué vergüenza. Vamos a comer algo, vea. Ah, bueno, comer sí. Vea, aquí es la tragazón, venga. Ya me contentó. Salitre mágico, pueden comer rico, disfrutar las mejores atracciones. Disfrutar adrenalina, mamita. De Latinoamérica y todo. Sí, claro. Claro, mijo. A la gente le da miedo, pero vea, ahí está, enteritica. Enteritica, salitre mágico. Háganle. Bueno, bonita, hoy. En estas tardes de Buena Vibra estamos hablando del hipotético fin del mundo, del hipotético apocalipsio. No sabríamos cómo sería ese fin del mundo, pero tú crees que, por ejemplo, si ya sabes que X día todo esto se va a acabar, ¿tú crees que seguirías siendo la misma, Caro, o te volverías más relajada o más religiosa? ¿Cómo sería? Sí, ¿cómo sería? No, ¿más religiosa? No, yo soy de las que estoy, o sea, si me toca arrodillarme, me arrodillo todos los días, yo siempre soy, soy súper piadosa, sí, soy súper piadosa, pero sería más relajada. ¿Para qué? Y sería para todo. ¿Para qué? No, mentira. Pero por qué tienes que esperar un fin del mundo para ser más relajada. Pues porque se va a acabar el mundo, entonces ya qué. Pero, Caro, es que yo voy a decir algo, yo no creo en el fin del mundo, entonces yo creo que el fin del mundo como tal, el planeta Tierra, sería más consecuencia de lo que hemos venido haciendo, pero no va a ser un día, si no es gradual, y cuando nos demos cuenta se acabó esto, pero no va a ser, este día se acabó todo, no. Yo creo que no se le acaba el mundo cuando se muere. Sí, obvio. ¿No crees tú que sería muy triste que tu mundo se acabara en ocho días y no fueras como quisiste ser? Pero es que, ojo, porque es que uno no puede estar pensando, o sea, si yo sé que me voy a ir en tanto tiempo, pues inmediatamente entonces yo empiezo a hacer cosas, ¿no? Pero si yo sé que no me voy a ir, yo tengo que pensar también en que yo no pueda afectar a otras personas. Ah, no, claro. Por ejemplo, mira, yo hoy trato de vivir. Yo sé que voy a ir en ocho días y yo digo, pues si va a afectar a alguien, pues ya qué, pues de malas, pues ahí sí, como una amiga, ¿buscaría a su exnovio? ¿Una amiga tuya buscaría al exnovio? Yo creo que una amiga buscaría al exnovio. ¿Qué hizo mi amiga? No, ¿qué te dijo? No, lo buscaría. Ah, ella me dijo que lo buscaría. ¿Para qué? ¿Para cantarle sus verdades o para...? No, para hablar, reencontrarse, porque me contó ella que tuvieron una relación muy linda. ¿Sí? No, yo sé, cuénteme qué. Para mí, para mí sería una pérdida de tiempo, la verdad. ¿En serio? O sea... Pero si se tuvo un exnovio, usted tuvo una exnovia bien linda y bien... Se me va a acabar el mundo y pierde el tiempo buscando a mi exnovia, teniendo más oportunidades o... ¿Sabes yo qué haría? No le contaría nada, pollo, para que no me critique tanto. No, 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 estoy reflexionando, yo... No, yo creo que seguiría haciendo lo mismo de ahora, pero ya sin filtro. O sea, por ejemplo... Sin filtro, por eso, sí. Sí, pero lo que estoy haciendo ahora, yo hago eso ahora. O sea, yo me mentalizo que en ocho días me va a morir. Entonces, trato de vivir la cosa, que cuando ya está ahí como... No diga... ¡Ay, te vi! No, no, lo hice. Sí, obvio, pero es que tenemos que ver las posiciones en las que estamos en este momento. Tú debes así, pero es que tú eres un hombre súper relajado. Es decir, tienes tu trabajo, tú eres un hombre soltero. No, tienes novio, no, pues yo no soy ni... O sea, yo tengo mi hijo. ¿Tu hijo no? Pero me estás casada con tu hijo. Pero yo tengo mi hijo, tengo mis compromisos, tengo cosas, tengo... Yo también. Pero tú no tienes un hijo. Entonces, la manera de pensar... ¿Pero tengo un perro? No, la manera de pensar... No, pero es diferente. No compares un ser humano con un perro. O sea, el perro hace parte también de la familia. La mascota hace parte de la familia, pero es muy diferente cuando tienes un hijo. Y cuando sabes que de pronto... Porque sabes cuándo, que de pronto lo que tú hagas puede afectar a tu entorno. Entonces, no es lo mismo. Pero ¿qué piensas hacer para que afectes a tu hijo? ¿Tú puedes pasarla bien sin afectar a tu hijo? Bueno, ahorita hacemos una charla de psicología nosotros dos. Vamos a invitar entonces aquí a los televidentes para que vean algo. Los que necesitan un psicólogo, no somos nosotros. No. Mira, ellos necesitan un psicólogo. Ah, ¿no? Ellos, uh, mejor dicho. ¿Qué se baila tú así? Entonces, tú lo sabes solo para presentaciones, ¿verdad? No. ¿Eso es el sombrero? ¿Qué? No he hecho nada y ya me he estado bien. Reto de mujeres. ¿Qué pasa, Lelia? ¿Cómo estás haciendo? Yo estoy calentando porque hoy como que haces clases y nada de rumba o de... ¿Cómo es que? Disculpen, chicos, ¿ustedes son los de Vibra? Sí. ¿Leo y Cristiano? Soy yo. Ah, ok. Bienvenidos. Vamos a hacer una clase de ballet. Bien. Bueno, vamos a los barros. Vamos. ¿Se cuadra allá con todo? ¿Allá? Sí, señor. Bueno, chicos, pongan atención. Vamos a saludar la privada. Así que hay que hacer la posición. Perfecto. ¿Cómo es? Y preparación y mezclada. Muy triste, señor. Nosotros ponemos de la cola. Si no es la cola. Si no es la cola, no es la cola. No es la cola, no es la cola, no es la cola. No es la cola. Se con, fle, vol, tri. No es el plie. Es como... Es como... Es como... Es como... Es que se puso la camiseta que no era. Se puso la de Superman. Vamos bien, creo. Vamos pronto a que la profe nos diga, la profe mire y se ríe. Esta clase demuestra que lo de Cristian definitivamente es el tuerte. Y aquí salimos con tu turo sábado. Que, poder, quitar, plie, espel, plie, espel, plie, espel. Y nos falta eso, un poquito de atención. Pero si lo pueden hablar, no hay que ver que no valga. Y, quitar, espel, plie, espel, plie, espel, plie, espel. Al charco de los patos entonces. El turo sábado solo para presentaciones, ¿verdad? No. ¿Eso es el sombrero? ¡Eso! ¡Eso es el turo! 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 ¿Te crees entrete? Estos rey todos espectaculares. ¡Sí! ¿Qué pasó, Leo? Que me han perdido. Todo lo que yo me gané, un mario a todo, alemán. Attitude. Attitude. Mira, está que sube la puerta. Él sí. Paso. Out. Atención, Rebo. Más atención, más atención. Me confundió con los espectros. No he estado uniendo. No he hecho nada y ya no he estado uniendo. A ver. A ver. A ver. ¿Qué estás haciendo? Abunda la otra pierna. Ay, Dios mío. Cristiana, ¿sí? Cristiana, ¿sí? Yo no puedo hablar así. Te puedo poner salud. A todos, saludos. Gracias. Aplausos. No tiene ganas de irse. Lo siento. Ustedes son las que bailan ballet. Yo no soy el man que juega fútbol. Mi querido Cris, otro reto de chicas superado por ustedes. Porque por mí, la verdad, no. Debo confesar que yo le tenía un miedo a este baile incluso antes de practicarlo. Siempre me ha parecido supremamente complejo, supremamente difícil. Esto es para gente muy tesa. Uy, no, yo pensé, la verdad, que era un poco más fácil. Pero el tema de la punta de pies, de la fuerza en las piernas, en las posiciones, las manos, las posturas. Tremendo. Es para quitarse sombrero. Oye, ¿quiero los alternantes al vio a Nicolás bailando? No, quédate eso. O sea, tremendo. Increíble. Oye, y ve el cuerpo, este tipo es perfecto. Está muy bien tonificado. Tremendo. Es que la exigencia, en verdad, del baile es tan fuerte que yo creo que sin duda les va a hacer tonificarse. Es espectacular. Mundearse de una forma increíble, brutal. Y aparte, cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Porque no es lo mismo valer para hombres que para las mujeres. Las técnicas diferentes, las voces diferentes. Es como tremendo. Y está brutal. Yo comprimé una cosa. Sí, sí. Una cosa es bailar con los pies. Y otra cosa es bailar con el corazón. Bueno, por favor. Lo leí de ahí. En estas Tardes de Buena Vivirá, que estamos hablando de un hipotético fin de esta historia del planeta. Si pasaran, no sabemos. Y todos supuestamente tenemos. Y ya, y todos acabaron. ¿Cuál es tu escenario? Perfecto. Sí. Para que se acabe. Para que se acabe. La playa puede ser. ¿Sí? No, la playa no. Porque se imagina un tsunami por ahí. Un tsunami, claro. No, un tsunami no. Pero si vamos a morir. Un parque. ¿Un parque? Un parque así que yo no vea de pronto árboles o algo porque va a y terreno. Pero igual no se va a morir. Sí. Pero sí un parque. Yo creo que un parque. Eso sí, no en tierra fría. Tierra caliente. A mí, póngame, pero en tierra caliente donde sea. ¿Tienes un problema con la tierra fría? Sí, no. Es que yo soy friolenta. Y es en Bogotá. Yo soy friolenta. Yo soy de tierra caliente, pero pues toda la vida he estado acá en Bogotá. Y me gusta mucho la tierra caliente. Yo tengo dos escenarios. Uno, si dicen definitivamente no van a sobrevivir, confirmadísimo. Yo preferiría como una vaina, o sea, como una vaina que ¡pim! y ya. O sea, estar en las nubes. Se acabó la historia. O sea, un impacto. Ya que yo vi, me diría que era similar el impacto y ya se acabó esta historia. ¿Y qué escenario para eso? Pues yo creo que podría ser que... Un apartamento en el piso treinta. Ah, bueno. ¿El sitio? Sí. No, el sitio también. ¿Un parque? Pues sí, ya embalado. Un parque, ya un potrero. Sí, sí, sí. Pero si me dice que hay posibilidad de sobrevivir, a mí siempre me gusta una película que se llamaba, no sé si te la viste, Guerra Mundial Z. Uy, la de los zombis. La de los zombis. A mí eso me parecía bacano. Incluso hay una coreana que también es de zombis, que es un man... Yo sí, no, no, qué miedo. Pero me parecería chévere. Sí, como esa adrenalina corcorra. Como la adrenalina. Sí, como la adrenalina. Y que usted entra a un sitio que está todo solo. La adrenalina es que tú puedes meterte a un banco, puedes robar cosas... Pero usted sabe que lo van a comer. Pues los zombis. Sí, pero... Lo van a poner, los zombis. Pero me parecería bacano. A mí eso me parecería bacano. Pues como por la adrenalina y el tema de no meterse a sitios donde ya no están vigilados. Ese escenario me parecería chévere. ¿Y solo o acompañado? ¿No sabes qué es solo o mejor? No, acompañado para que alguien le ayude. ¡Abrame la puerta! ¡Mire, qué bien! Ah, bueno, sí, acompañado. Claro, sí. No, ¿sabes la verdad? Que es que acompañado uno tiende a depender de la otra persona. No, porque uno cuida... Se cuidan entre los dos. Sí, pero si lo tengo que cojo, uno ir arrastrándolo, encartado, no me parece. Bueno, ¿y de qué manera? ¿Entonces con los zombis? Sí. O el golpe así de una. ¿Un golpe, un terremoto? Uy, no. No, no, terremoto. Ni temblor, ni tsunami. Todo eso yo le tengo miedo. No, yo digo golpe de uno que se va a morir o con zombis como para ponerle diversión. No, yo sí no. No, o sea, a mí ni zombis ni nada de eso. Nada que sea miedo. No, es que yo qué, mejor dicho. Claro, te faltan muchas experiencias. ¿Sí? Sí, te invito a ir a esta experiencia. Vibra, mira. Vibra. ¡Hola! Ella es Adi. Y él es Leo. Y esto es una nueva experiencia. Vibra. ¡Estoy maravillado, Adi! ¿Dónde me trajo? A un lugar increíble a tomarse fotos para que actualice todas sus redes sociales. ¿Tú? Ahí está. Empezamos. Ágale. Les confieso que soy fan de los paseos por la Candelaria de Bogotá para hacerme foticos. Por ello, Adi me recomendó un sitio donde se puede hacer preciosas selfies. Y así fue como llegamos al Selfie Museo. En la carrera tercera con Calle 12 está la más colorida locación que te permite en sus espacios cubiertos de color hacerte imágenes increíbles. Lleva tus mejores pintas y toda la actitud para hacerte fotitos en cada espacio. Encuentra una piscina de pelotas, una habitación que desafía la gravedad y te permite jugar con la perspectiva. Muchas habitaciones de muchos colores, dotadas de luces, accesorios y hasta un unicornio al aire libre que propician el ambiente para que juegues en cada pose. El Selfie Museo es arte en cada pared y pasillo. Los murales fueron diseñados por artistas muy tesos y es una forma de apoyar lo nuestro. Por esta y muchas selfies más, el Selfie Museo se convierte en una experiencia Vibra. Son las tardes de Buena Vibra. Si ustedes se perdieron algún capítulo de Tardes de Buena Vibra, ya saben que en las redes de Candel y de Vibra, en el canal de YouTube, está el capítulo completo de Tardes de Buena Vibra. Vibra. Hoy que ahora hemos estado hablando del fin del mundo y muchas reflexiones, si esto pasara en algún momento por el apocalipsis o por las teorías que inventan. Por lo que sea, mejor dicho. Y te doy el cuento, ¿tú has pensado en alguna comida que tú dijeras me acompañaría en el fin del mundo? Que yo quisiera comerme algo antes de morirme. Sí. Uy, comería de todo. ¿De todo? Uy, hijo de pucha, sí, de todo, hijo de madre. ¿Pero quién cocina? Ah, es que sí. ¿Qué comería? Yo soy muy chipchombiana, o sea, yo soy de la comida nuestra. Sí. Entonces, a mí me gusta un sancocho de gallina, me gusta una frijolada bien rica, me gusta un sudado de carne. A mí todo me gusta. Arroz con pollo. A mí todo me gusta. Dime. Arroz con pollo. Ah, me invitarías. Ay, me hiciste la carita como el bebé. No, sí, arroz con pollito, ¿por qué no? Y hablando de mmm. Mmm, hablando de mmm. Si tuvieras la oportunidad, es el fin del mundo y tienes que escoger a una víctima. Uy, a una víctima para el tilinguis tinguis. Sí, tilinguis tinguis. El tilinguis tinguis. Yo sí, yo tengo varios. ¿Varios? ¿Varios? Sí, pero entonces a todos. Dime tu top tres porque ya estamos acabando aquí esto. No, aquí hay, aquí hay para escoger. Pero antes de los de acá, no, primero me voy con unos que tengo aquí en mente que me encantan. ¿Puedes dime tu top tres de los que tienes? Sí, Roby Draco Rosa. Ay, yo sé que está enfermito y todo, pero así enfermito. Bien. Pues sí, pero es que quedó muy flaco. Ah, bueno. Pero no importa. ¿No te gustan los flacos? No, es que quedó muy flacos. O sea, me gustaba mucho más antes, pero así, yo lo alivio. A mí me gusta cuando estaba aquí, yo lo alivio. Sí. Eh, me gustaría calamar. Calamar. Porque siento que, no sé, que me cante al oído. Yo sé que está cuchito, pero... Tienes unos gustos extraños. Tienes unos gustos extraños. No, porque es que a mí me gusta la gente, es por lo que hace, no por su físico. A mí es porque lo admiro. Y el tercero, para entender un poco tu gusto. Y el tercero, el tercero, no me acuerdo este tipo que participó en una película con Lady Gaga. Creo que fue novio de Lady Gaga. Ah, ¿el actor? El actor. Sí, sí, sí. Ay... Este tipo que me parece divino. El de que pasó ayer. El de que pasó ayer. Sí, sí, sí. El mono ese. Ay... Randy Cooper. Bradley Cooper. Sí. Ay, no, con ese... O sea, ¿sería desayuno? Porque yo haría las... Las tres comidas. Sí, porque como yo nunca lo he hecho y soy tan... Sí, sí, claro. Y es el fin del mundo. Sí, es el fin del mundo. Pues aunque a desayuno, almuerzo y comida. ¿Ustedes desayunan lo mismo que almorzar? No, ¿cierto? No, no, no. Entonces... No, yo desayuno diferente. O sea, el desayuno... Sí, sí. El desayuno, para ponerlo así, el desayuno... ¿Con quién? ¿Con Draco? Con Calamaro. No, pero si te recomiendo, la cena debería ser con Draco. No, porque es que a las mujeres nos gusta más de noche. Ah, bueno, listo. ¿Cierto? A las mujeres nos gusta más de noche, es más rico. A ustedes les gusta más de... Ustedes son más mañaneros. Ah, ya. Entonces yo por la mañana con Rob y Draco, sí. Al mediodía con Calamaro que me canta y tomarnos unos tragos y ya prendida, cojo a Bradley Cooper y le digo, venga mi amor, le voy a enseñar qué es... Uy, Calamaro, eres insaciable, Calamaro. No, venga, ¿y usted a quién? Tres. Tiene que decir tres. No, yo no tengo tres. Yo tengo, claro, solo una persona. Ay, mi novia ahorita... No, no, no. ¿Quién? No me ha preguntado quién. ¿Quién, quién, quién? Pregúntamelo. Pollo, ¿con quién estarías? O sea, el tilinguis-tinguis, ya así se va a caer el mundo. Contigo. Ay, mi más trabada. Pero por qué me preguntas y no me crees. Yo diga, una vieja, una actriz, una... Oh, contigo, yo tengo clarísimo. Esperanza Gómez. ¿Contigo? No, Esperanza me va a aburrir. ¿Contigo? Esperanza ya, es que no, Esperanza ya. Sí, no, ya, no. ¿Sí, ya? ¿Con Esperanza ya? No, no, me parece... O sea, la verdad, Esperanza es que me da como... ¡Ay, eh! ¿No? ¿No es novedad? Una actriz, una cantante. ¿Contigo? Bueno. No, entonces sí. No, sí. O sea, porque si es insaciable, entonces yo no puedo ser medio insaciable. Mira estos insaciables. Y me supone como... ¡No! ¡Qué es esta barbaridad! ¡Están locos! Vamos a empezar el pepito antes de probarlo. Nuevo capítulo de Los Insaciares. Hoy tengo una invitada muy especial. Les presentamos a Camila, la Centennial, la nueva Centennial de Los Insaciares. ¿Lista para comer? ¡Lista, lista! ¡Súper lista! Vengo a darle un toque Centennial acá a la ardilla. Eso me voy a bailar y eso no está muy bien, ¿qué digamos? Una hamburguesa de 2.5 kilos. Vamos a ver qué tal es. Se calca con 50 mil pesos. Recuerden que venimos a comer dos personas con 50 mil pesos. Nos pueden seguir en Instagram como arroba somos los insaciables. En TikTok como los insaciables. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la calle 63 Sur, número 70 de 75. Es un food truck, se llama La Perla Negra. Llevan aquí tres años más o menos largos. Vamos a comer, a ver qué nos tiene aquí preparado La Perla Negra. Comida callejera, cómo amo la comida callejera. Enrique, ¿qué es lo más sabroso acá? Sin duda tienen que probar las hamburguesas. A mí personalmente, La Perla del Perla. ¡Uy, su bolsé! ¡Esta cosa es real! Tiene buenos vecinos. Bastantes. Eres un enfermo, amigo. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, les contaba inicialmente la hamburguesa para mí, el top de nosotros es la hamburguesa que pesa 2.5 kilos, 2.500 gramos. Los pepitos tienen que probarlos sin duda. Nos caracterizamos por vender cantidad de comida a un precio razonablemente justo. Bueno, vamos a hacer cuenta. Nosotros venimos con 50 mil pesos y comemos dos personas. Ah, no, este es el lugar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos van a recomendar? Les diría que se comieran el pepito Perla Negra, que serían 27.500, y la salchipapa Super Perla, que costaría 20 mil pesos. Serían 47.500. 47.500 pesos. En la compañía Coca-Cola, venga, sí, claro, entonces no tenemos que preocuparnos por la bebida. Me parece que ya está bien. Voy a hablar con el equipo de producción a ver si nos podemos pedir la hamburguesa para mostrarla. Porque me parece interesante mostrar una hamburguesa tan grande. Claro. Así que, vamos para la cocina. Bueno, vamos para encima, pues. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento uno llega y dice, vamos a sacar comida, pero no comida normal, sino comida gigante? Siempre pensaba en el punto en el que quería ir a un lugar en el que por un precio justo me dieran la comida que era necesaria para mí. Entonces, yo hago mucho ejercicio y cuando hago tanto ejercicio, mis comidas son demasiado abundantes. ¿Y dónde viene el nombre El Perla Negra? El Perla Negra nació de conversaciones de tragos. En el carrito inicialmente no tenía ningún nombre. Venga, hablamos ya de la historia, hablamos de cómo comenzó. ¿Qué tiene el Pepito? ¿Qué tiene el salchipapa? Bueno, el Pepito es un pan de 40 centímetros, tiene carne artesanal picada, tiene filete de pollo, tiene costilla ahumada, tiene doble chorizo, tiene triple jamón, tiene triple queso, tiene papa chip, tiene pico de gallo, tiene lechuga, tiene tomate. Vamos a pesar el Pepito antes de probarlo. 1.83 De puro sabor. Vamos a ver cuánto voy a terminar pesando de más el día de hoy. 1.7 Dejémoslo en 1.7 Pero, o sea, ¿lo vas a probar? Ok. Claro. O sea, sí, pero ¿lo vas a comer? No hay forma decente de comerse este Pepito. Henry, levante la mano derecha. Promete que a todos los insaciables que vengan por ver este video le va a servir de esta manera. Ya lo prometió. ¿Quién pega el mejor mordisco? Dios mío, esto me emociona. ¿Quién pega el mejor mordisco, Alvin o yo? A ver. Uy, está buenísimo. Carne, hamburguesa, pechuga. La carne, ¿qué salsa tiene? No. Secreto de Estado. Secreto de casa. ¿Hay alguien que estará conmigo esto solo? Eh, Mike. Saludo para Mike, que eres un loco demente. ¿Tú podrías con esto solo? Si tengo mucha hambre, sí. Sí, sí, no soy tan grande. Es más grande que mi cara. Es una impresionante que tiene muchas vainas, con mucho sabor. Me declaro fan de esta carne. Hay algo que quiero rescatar y es que, o no te pasa que cuando fui escondida muy grande, a veces tiene muchos sabores y uno como que no se distingue. No lo distingue. Pero aquí está súper claro y la carne con el pollo tienen muy buen sazón. Me parece muy chévere. Intercambio. Cambio. Yo no me voy a dejar humillar de Alvin. Muy niño. Muy vacío, muy chiquitito. Nada más grande, más adulto. ¿Qué tal el Pepito? ¿Bien? ¿Rico? A mí me gustó más este que la salchipapa, por ejemplo. ¿Cuál te ha gustado más? Yo me quedo con... Al final calificamos. La salchipapa. Yo me quedo con la salchipapa. Y acompáñela siempre con una Coca-Cola sin así, refrescante, burbujeante. Atrévete a probarla. La mejor opción. ¿Qué tiene la Perla del Perla? Es un pan de 26 centímetros. Tiene 360 gramos de carne artesanal. 250 gramos de filete de pollo. Trae doble chorizo. Trae carne desmechada. Cuatro partes de jamón. Cuatro partes de queso. Y lo tradicional de una hamburguesa, que es lechuga, tomate, papa chip, salsas. Y trae dos porciones de papá para francés. Este capítulo se debería llamar el food truck insaciable. No sé ni cómo vamos a apagar esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? La vamos a pesar. 3.39. Esto está verdaderamente insaciable. Esto toca con dos cenadores, no hay otra forma. ¿Esa es la que tiene la salsa secreta? Sí. Bueno, vamos a probarla ahora sí. Mira, tiene pollo, salsita tártara. No, parce, están locos. ¿40.000 en serio? La veo colgada. Le traje como... Juan Diego, que es el equipo de los insaciable. La cámara va a ir ahora. Camila, póngalos a comer, por favor. A ver, a ver. Es que ustedes no comen muy poquito. A ver, a ver, hágalo usted. No. A ver, Camila, usted. Mira, el antólogo no puede. A ver. La otra semana, a los antólogos le gustaba. Like. Bueno, mientras estos muchachos terminen aquí en comer, vamos a calificar, mi querida Camila. ¿Listo? Camila, calificación. ¿Listo? De uno a diez con el corazón, objetivamente. De uno a diez, llenura. En ese momento, nueve. Nueve. Estoy bastante lleno. No, tres platos gigantes. No, diez. Pero mira, me falta la mitad de la mitad. ¿Sabrosura? No, diez. Hay sabores que me encontré que me parecieron ricos. Dos. En sabor le voy a poner un ocho. Me parece que hay sabores destacables como la carne con su salsa de ****. Les voy a dar el secreto. Es ****. Listo, ya les di el secreto. Eso se corta. Eso no va. Cami, y precio comparado con lo que nos comimos, 50 mil pesos, nos comimos el pepito y la salchipapa. La hamburguesa era del equipo de producción que nos hemos arreglado como vamos a pagar. Sí, ahí tenemos que arreglar ese tema. Siento que el Perla Negra cumple con su promesa y es bastante comida al precio justo, entonces yo le pongo un diez. Yo, el precio no, el precio. Hace rato no visitábamos un carrito callejero con comida gigante. Me encantan ese tipo. Si ustedes tienen más recomendaciones así callejeras aquí en los comentarios, yo le pongo un diez. Y nada, denle like, suscríbase, síganos en todas las redes sociales. Yo sí quiero, dándole. Sí, síganos. Telerin, ya le pongo más tarde, boludo. ¡Suscríbete!